Los cambios obedecen en algunos casos a viejos reclamos de los trabajadores por cuenta propia. En otros, se busca mayor protección de los empleados, perfeccionar los mecanismos de control y eliminar distorsiones. Trasciende, por ejemplo, la sustitución del concepto de actividad por el de proyecto. En entrevista al director provincial de Trabajo y Seguridad Social, conocimos otras particularidades. Ese empleador es encargado de llevar la inscripción de la Seguridad Social, de hacer un contrato de trabajo con ese trabajador, con ese empleado. La facilidad que tiene es que si tú no me sirves para la actividad, te quito ahora y pongo otro. No era como antes, usted sabe que tenía que venir a la dirección de trabajo. El titular se hace responsable de ese trabajador. Tiene que hacerle una nómina bancarizada, es decir, el pago del salario que le pague a ese empleado. No puede ser por debajo del salario mínimo en Cuba, que ratificó 2.100 pesos. Hasta hoy, también una de las cosas que sale es que el trabajo por cuenta propia no es para comercializar al por mayor. Y nosotros, en la norma que se derogó, podíamos vender al por mayor y al por menor. Eso es algo que se va a ir ordenando. En la norma anterior, había una facilidad que los familiares podían prestar ayuda al titular y no se contemplaba como trabajador contratado. Ahora, en este decreto 90, establece que puede tener ayuda, pero eventual. Es decir, no puede ser cotidiana, no puede ser todos los días y se considera hasta el segundo lazo de consanguinidad. Tiene derecho a tener hasta tres trabajadores contratados. Más de tres trabajadores tiene que reconvertirse entonces en un nuevo actor económico, una MIPIME, que también tiene sus límites de trabajadores, que una pequeña es hasta 10 trabajadores, una mediana es hasta 30 trabajadores y ya una MIPIME hasta 100 trabajadores. Sobre el necesario proceso de capacitación de cara a la instrumentación de las nuevas regulaciones, precisó. Hoy se inicia ya un proceso en todos los municipios de capacitación, de orientación, dirigida principalmente a los titulares, porque todas estas cosas las podemos decir aquí por esta vía de comunicación, con nuestro canal Perlavisión, pero hay que hacerla más efectiva personalmente con los trabajadores por cuenta propia. Los exhortamos a que concurran a las direcciones de trabajo, cualquier duda, cualquier preocupación, están nuestras vías de comunicación, tenemos una página diseñada digital de la Dirección Provincial de Trabajo, pueden concurrir a esa vía que damos las explicaciones, pueden concurrir también a cada oficina de trámite de la Dirección Municipal de Trabajo a recibir orientaciones, explicaciones. El trabajo por cuenta propia en nuestro país llegó para quedarse. Se ratifica que el trabajo por cuenta propia es personal e intransferible y puede ejercerlo todo ciudadano cubano o extranjero con residencia permanente en el país. Cambio importante que sufrían mucho los trabajadores por cuenta propia a la hora de cambiar un trabajador contratado. Bueno, ya no va a existir la figura de trabajador contratado, van a ser empleados y el titular se convierte en un empleador. En próximos espacios de este canal seguiremos ampliando esta información aún en desarrollo. Eviecer Tamayo Zamora, Noti Sur